¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Mauricio Mejía y bienvenidos a mi canal. A partir de hoy, a partir de este video, van a cambiar mis videos, van a cambiar la forma, van a cambiar el contenido. Y bueno, quiero que enterarles también, muchos de ustedes me están preguntando como, ¿por qué no subes videos? ¿Dónde están los videos? ¿Por qué dejas de hacer videos? Y bueno, yo me tomé un tiempo por muchas cosas, pero la principal es como, porque en este momento de mi vida me siento muy contento. Y voy a cumplir 36 años este mes, el 26 de mayo, para que sepan, por cierto. Y estaba viendo mi contenido y dije, bueno, me gusta, hasta ahora me gusta, la verdad que las cosas que hay en mi canal me gustan, pero también hay muchas cosas de las que yo quiero compartirte, sobre todo a ti, compartirte a ti. Como quiero que veas en dónde como, en los restaurantes que voy, si me gusta el restaurante, qué pido en ese restaurante, para si tú vienes a Miami o vives en Miami, o en mis viajes y voy a un restaurante, te pueda recomendar, o si yo voy a ir a un lugar y tú ya fuiste, podamos tener como esta interacción como mucho más personal. Quiero que este canal se vuelva como más un lifestyle, y donde podamos hablar de cosas, hago deporte, qué tipo de deporte, que les haga una rutina con mi entrenador. Cocino, me gusta cocinar, así es que meterlos a mi cocina de verdad, no como el video anterior, que era como todo improvisado, pero también hay días que también son improvisados, como ese día que no tenía cuchillos, etcétera, etcétera. Y bueno, de eso quiero que se trate ahora mi canal. Quiero hablar como mucho más, como de la parte personal, que me conozcas en realidad, que veas como vivo. Y para, de lo que te estoy hablando, porque a lo mejor dices, bueno, qué tanto choro, de qué está hablando y de qué se va a tratar todo esto. Hice un video, unos cortitos, de las cosas, como pruebas, de las cosas que yo quiero hacer en mi canal ahora, y te lo voy a poner ahorita. Mira, ahí te va, si te gusta, espera, velo. Miren, hoy les voy a presentar, no un día, sino una noche conmigo. Y se los quiero empezar aquí en el comedor cocina. Hoy me hizo Enrique una pasta. Pero esta pasta no es cualquier pasta, porque no es, vean, no tiene pasta. En realidad no tiene espagueti, pues. Entonces, esto es calabaza, ay, se me cayó, con mariscos, aceitunas y una salsita de tomate natural. O sea, que es todo, 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 todo light. Y bueno, así va a empezar este video y quiero que se queden, porque hoy en la noche tenemos fiesta. Nos vamos a llevar, Enrique y yo, de fiesta a ustedes. Así es que vénganse conmigo. Ya me cambié, miren, es un suetercito blanco, que es de Sara. Me lo compré hoy, esto es un suetercito blanco con unos pantalones negros. Están súper lindos y estos tenis que me encantan. Lo que vean, la suela, la suela es súper grandota. Estos son unos de Emporio Ormani. Lo demás es Sara, Sara. Y ya, eso es mi outfit de hoy. Tengo este reloj y esta pulsenita rojita que yo creo que siempre me han visto con ella. Ya nos vamos para la fiesta. Estamos casi listos. Solamente ahora falta Enrique, porque Enrique siempre se las de tarde. Enrique, vamos. Y estoy esperando, Mauricio. Espera. Tengo, de verdad, como 10 minutos sentado aquí en la escalera esperándote a ti. Bueno, ahí viene. El problema radica en el coche. Porque entonces es para atrás cuando ves la cámara. El problema radica que yo quiero usar el GPS y él no quiere usar el GPS. Dice que yo tengo que pensar por donde es. Para mí es más fácil. Hasta si hay un atajo, mejor usar el GPS, ¿no? No, porque tú si te ubicas, tú le llegas. Pero qué tal que siempre hay tráfico por las calles de Miami. Siempre. Siempre hay una calle. Tú lo llevas, cabrón. Tú esquivas y te vas a esquivar. O sea, hay que pensarlo. Claro. Vamos a pensarlo. Chavas, hicimos un concurso y ganaron para estar en el video de Mauricio Mejía. ¡Eh! ¿Es en serio? Miren, estamos en una fiesta. Miren, qué cool. Cuando yo gira la cámara, gritan. ¡Eh! Miren, ¿cómo está la fiesta? ¡Eh! Che, Kevin. Estoy hablando con mi mamá. Leona. ¡Hola! Mentira, estoy hablando de mi mamá. Está grabando. ¡Chistosorshipitos! ¿Cómo estáis? ¿Dié? ¿Qué tal o no? ¿Cómo estáis? ¿Tú? ¿Ya estáis? ¡Un aplausos! ¡Amén! ¡Ehhh! ¡Un aplauso y uno! ¡Un aplauso y uno! ¡Un aplauso y uno! ¡Un aplauso! Buenas tardes, son las 5.40 y algo de la mañana y estamos despertando para ir al gimnasio. Así empieza todo en todos los días esto. Así es que, bueno, ahora vas a ver cómo vamos a entrenar y tal. Hoy es un día que se va perfecto, toca pierna. Déjame tratar de ponerse. Bueno, hoy toca pierna, entonces. Vamos a entrenar con los otros piernas. Estoy todo dormido. Voy a grabar los dientes, la cara. Voy a cerrar el agua porque el momento no va a escribir. ¡Ay, déjase el agua abierta! Bueno, cuando le doy uno en el cepillo. Vamos a preparar un cafecito aquí. Ahí están todas las cápsulas. Vamos a escoger una. A la sala. La hora ya no. Bueno, Enrique va a tomar un café para comprar el workout. Es decir, para que lo despierte. Y yo me voy a tomar. Miren, muy temprano tiré el café. No puse bien la tacita. Todas las mañanas me tomo una taza de agua tibia y le excluyo medio limón. Y eso es para arrancar mi dieta. Lo que hace es como te alcaliniza, te hace que quemes más rápido la grasa, activa tu metabolismo. Y para mí me sirve muchísimo porque ahorita justamente vamos a empezar a entrenar. Y le metes un poquito de limón como para activarse. Y punto. Aquí la traigo, pana. Despierta. Despierta. Bueno, ayer me desmayé porque no había comido nada. Hoy voy a comer. Llegó, llegó el entrenador. Llegó, Oliver. ¿Cuándo, Oliver? ¿Cómo me necesitas? Perfecto, pana. ¿Te vas a desmayar hoy? No, ayer no me desmayé. Un lapsus brutus. Pues ese es el tipo de contenido que quiero tener ahora aquí. Así es que si te gusta, sigue suscrito a mi canal. Pasa la voz con tus amigos. Espero que se diviertan muchísimo. Si hay tips que me quieras dar para mi canal que se trate de todo esto, yo con muchísimo gusto voy a leer todos tus comentarios. No sé, como todo mi trabajo, quiero mostrarte cosas también acerca de mi trabajo. Quiero empezar a meter cosas acerca de belleza, etcétera, etcétera. Cosas que yo me hago también, te he mostrado muchísimo en mi Instagram, sobre todo como las mascarillas, los tratamientos, ya he hablado de mis operaciones, etcétera. Y pues bueno, espero que te haya gustado este video. Si le das like, significa que te va a gustar este tipo de contenido ahora. Y bueno, compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal, eso es muy importante. Suscríbete a mi canal. Te mando muchos, 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 muchos besos. Y sueño bonito. Te compré.